Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, manifestó que la iniciativa de ley de protección fitosanitaria es recaudatoria y discriminatoria, ya que provoca mayor informalidad. Comenzamos a ver, verdad, que de alguna forma, no sé, pues vemos una situación en la cual en los años 80 se hicieron de alguna manera confiscaciones directas a las empresas, a las industrias. Ahora lo que estamos viendo es que una manera de ir desapareciendo al sector privado es a través de los impuestos también. ¿Y qué pasa? Haciendo esto sistemáticamente y aumentando toda esta carga, al final las empresas, así como uno se da cuenta cuando las empresas abren y comienzan a funcionar, cuando desaparecen, dilatan y de alguna manera nadie se da cuenta, pues. Entonces también eso es lo que está sucediendo. Va orientada a las empresas formales, no a las informales, ¿verdad? Y lo que está provocando también es mayor informalidad con esto. Y entonces al crear más informalidad, tenés también como gobierno menos recursos, menos aportes, mayor desempleo. Y lo que va a ir terminando es desapareciendo, digamos, la formalidad. Ya aquí estamos hablando ya de que el contrabando se ha aumentado. Maltes agrega que tras la reforma tributaria del 100% de las empresas que pasaron al 3%, un anticipo del IR, solo el 40% se han podido mantener. ¿Qué sucede? El otro 60% pasó a la escala del 2%, entonces, del anticipo, ¿verdad? Porque tenemos el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos estás viendo que la resistencia ya no es la misma, ¿verdad? Entonces, lo que vas viendo es una reducción y aquí estamos hablando también del tema, un tema muy importante, además de la inversión, estamos hablando del tema del empleo, ¿verdad? Cuando ya tenemos más de 50 mil colaboradores que perdieron su puesto de trabajo a raíz de esta reforma. Noticias 12, Darlene Tellez.